Este clavo viene tan grueso que a veces no lo puede uno clavar. Este clavo está en el centro de la ciudad de Guadalupe. ¿Cómo ves? Muy bien, muy bien Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes Amigas, amigos, ustedes me están en YouTube Yo me encuentro aquí, en Jalisco El día de hoy vamos a seguir haciendo labor social Vamos a regalarme una despensita por ahí A unas personas también que son de bajos recursos Y que ellos también pues necesitan Ahorita lo que estamos haciendo es Regalarle una despensita ahí a las personas que más necesitan Y el día de hoy vamos a regalar Dos despensitas también aquí en Jalisco Unas personas que ya de tiempo que las está hoy conociendo Y pues son de bajos recursos también ellos Y gracias ahí a los que ya están en el canal Gracias por tu apoyo Y gracias ahí a los que apoyan para hacer esto posible De regalar despensitas Pues el día de hoy vamos a regalar otras dos despensitas Aquí me encuentro en la calle Que va con rumbo a la mansión Para la salida de Jalisco Y aquí se encuentra esta familia En esta casita que les estoy mostrando Acuáñenme que les voy a mostrar aquí A esta familia que va a recibir su despensita el día de hoy Buenas tardes Buenas tardes Veo que está trabajando Pues aquí estamos haciendo la lucha A ver se le pongo este micrófono eh Para que se oiga Ahí está Veo que está trabajando Si aquí estamos haciendo la lucha Que bueno Veo que usted le hace allá Arreglar los zapatitos ah Si Y bueno Fíjese que la gente de buen corazón Allá de Estados Unidos El día de hoy Pues le va a regalar una despensita Como ve Oh pues está muy bueno Que Dios los bendiga Y los socorra ¿Cuál es su nombre usted? ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? Felicitas Muñoz Villalobos Ah mucho gusto Pues fíjese que la felicito Que todavía Eh ¿Cuánto se tiene? 82 años 82 años Fíjese la felicito Que todavía su edad Todavía Trabaja ahí en la zapatería eh En la Sí En la Arreglamos zapatos Arreglamos zapatos aquí Que bueno Ahí la La verdad Fíjese que Que es bueno Que Que todavía Haga este Este oficio De los zapatos Porque Pues muchas personas No saben Y aquí No hay edad Mira que son los únicos ¿No? Eh Los únicos ¿No? ¿Cuánto tiempo tienen ya En este En este trabajo? Uh Desde como los 12 años Desde los 12 años Que mi papá Nos enseñó A este Trabajo O su papá Los enseñó Oh Que bueno La felicito Y su papá ¿Cuánto tiempo tenía ya Arreglando zapatos? Oh Pues él Desde joven ¿Sí? Ah Que bueno Que bueno La felicito No pues Que bueno Fíjese que Ahí está la Estancita Que les vamos a regalar Ahí está Esos dos bolsitas Tres bolsitas Que están ahí Es una Estancita Pues ahí No es mucho Pues pero Pero de buen corazón La gente Que está ya Pues se acuerda De la gente Que realmente Necesita Y gente que Como usted Gente ya mayor Que pues no tienen Ni hijos Ni nada Ni nadie Que les apoye Entonces Ellos Lo que están viendo Para darles una Estancita La felicito También por su trabajo Que bueno Cuénteme Cuánto tiempo Tiene aquí Viviendo Pues toda la vida Toda la vida Aquí nacimos Aquí todo Aquí Aquí en Queosalisco Varios 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 Por los zapateros A los zapateros Nos dicen Ya ves que El apodo Nos dicen De las Garritas Ah no Pues no importa Toda la gente Aquí en Jalisco Ya ves que Tenemos apodo Entonces Mucha gente Nos conoce Entonces más bien Por eso Las conocen Por las Garritas Vamos a arreglar Los zapatos Ahí por las Garritas Vamos a Llevar Unas botas Unos zapatos Y dígame Cuántos Más o menos Saca al día Trabajando Hay días Que nada Y hay días Que sí Hay días Que hay trabajo Y hay días Que no hay Si así es ¿Verdad? Pero de todos Más o menos Algo sale ¿Verdad? Algo De todos Dios No lo deja Uno de su mano Si Como ya ves Como estas personas Miren Que están haciendo Allí Esta labor social De darle Ahí a A la gente Necesitada ¿Verdad? En que sea poquito Pues A veces A veces Es mejor Poquito Que nada ¿Verdad? Ah claro Todo el tiempo No Está bien Pues la felicito Dicho dice Hay veces Hay veces que nada El patio Hay veces que ni agua Bebe Si cierto Y así estamos Nosotros Como el pato Así es ¿Verdad? Si Que casi Nunca bebe agua ¿Verdad? No pero bueno Lo bueno es hacer algo ¿Verdad? Y como este oficio También como le digo De arreglar zapatos De ahí Sí ¿Y qué les hace a los zapatos? ¿Qué es lo que más les hace a los zapatos? Pues todo 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 Aquí hacemos de todo Menos nuevos Pero de todo hacemos ¿Les pone tapas? ¿Suela? ¿Todo? Sí Todo Pero se está Están grabando No pues está bien La felicito Porque todavía a su edad Usted Pues le echa ganas al trabajo Porque fíjese En estos tiempos Pues ya casi no hay este oficio De la De Esto de De arreglar zapatos Sí Ya aquí Y el más aquí en Juquio Se me da que ya no hay No hay otras Otras personas Que hagan como nosotros ¿No hay ya? No hay aquí zapateros Más de yo Fíjese Pues la felicito Y pues mucha gente La va a reconocer Yo creo Porque mucha gente Viene aquí a arreglar Los zapatos Dios quiera Que nos manden Dios quiera Que los reconozcan ¿Ah? No que le manden ayudita Sino que la reconozcan Y vean que Todavía aquí cuando vengan Pueden traerse sus botitas Sus zapatitos Para que los arreglen ¿Verdad? Sí No pues está bien La felicito Así que usted ¿De cuál familia Dice que es? 82 Ah Tiene 82 años Pero dice ¿De cuál familia Dice que es usted? A ver Desde ¿Eh? ¿De qué familia eres? A ver De Jesús Muñoz Se cayó No le hacen No le hacen Así está bien Se cayó Desde el micrófono Pues La felicito La verdad Porque Pues hace muy bonita Un bonito trabajo ¿Eh? Hace muy bonito trabajo Y la felicito Ahí Y gracias por Vivirnos aquí en su casa Sí Y siempre Les han traído Despertitas La gente los apoya O es primera vez Que los apoya No pues Casi no Pues también Aquí la gente Está igual que uno Ajá Entonces casi no la apoyan Casi no Ah Es que Pues Entonces Entonces usted Nomás Ya nomás Con lo que sacan De aquí La van pasando Sí Y la ayudita Que les cae Del Que nos dan Del Los mayores De los de De 70 y más Sí A veces le dicen Las bonitas Pero pues no es suficiente ¿Verdad? Pero bueno Ya con una Especita de esto Ya El Somo ya le sirve Sí ¿Verdad? El Somo ya le sirve Para que Te ayuden poquito Un tiempo Sí Y después ya Si Dios quiere Lo van a seguir ayudando ¿Eh? Bueno Entonces ¿Cómo me dijo Que se llamaba? Entonces Gracias Y que Dios los bendiga ¿Cómo me dijo Que se llamaba? Felicitas Muñoz Villalobos Ajá Y su hermana ¿Por qué vive Con su hermana aquí? Mi hermana Se llama Leonor Muñoz Villalobos De 84 años ¿84 años que ella? ¿Ella no lo trabajaba en eso? No Ella no Oh Así es de que pues Si quieren seguir socorriéndonos Aquí estamos Entonces Ustedes nunca tuvieron hijos Nunca nada No tienen hijos Nada No Somos las dos viejitas Nada más Solas Solitas Pues verá que Hay mucha gente buena Aquí en Estados Unidos Eh Ellos ven mis videos Y se fijan Que estamos haciendo una labor muy muy bonita De que se va a llevar un poquito a la gente Porque Como les digo Es mejor de poquito que nada ¿Verdad? Si Que bueno Los felicito por hacer este trabajo Que Que está haciendo No se los muestro aquí la despencita Ahí está Ahí está la despencita Pues no es mucho Pero de todos modos es De buen corazón Como les digo Ella Para que Pues para que le sirva Un ratito Que le sirva un ratito Ah Que bueno Gracias Entonces Eh Dígame ¿Qué le quiere decir a la gente que la va a ver en este video? Mande ¿Qué le quiere decir a la gente que la va a ver en este video? Pues que Dios los bendiga Y que Que sigan trabajando Y Para que nos sigan ayudando Así Así es Que tengan buena salud Que Dios les dé buena salud Para Para que sigan trabajando Que Dios les dé Su salud Para que sigan Trabajando Y que Dios los bendiga Y los socorra Y hoy 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 se estaba arreglando Esa bota Es de mujer ¿Verdad? Es para dama Eh Eh ¿Cómo cuánto cobra usted Por ponerle las tapas A una A unas 50 pesos Perdón ¿Cuánto? 50 50 pesos Por cada par Por cada par Y ya cuando le pone tapas Y suelas No Pues eso ya después Después Vemos cómo están Y ya se les cobra Muy bien Muy bien Bueno Vamos a tomar una imagen De aquí Que ahí está Ella Ahorita Ahorita me lo da Ella ahí está trabajando Como ven Ella ahí tiene Su despencita Que recibió Y ahí tiene Su herramienta De trabajo Me está dando Aquí la Me está dando Aquí la esponjita Del micrófono Que se nos cayó Porque se estaba Cayendo el micrófono Pues como ven Miren Estos videos Ojalá Y a más gente Les llegue Y lo compartan Para que Vean que aquí Pues ahí hay personas Que tienen necesidad Y como estas señoras Que dice que Ella y su hermana Viven aquí Nunca reciben ayuda Así pues de Alguna despencita O algo así Ellos trabajan ahí Arlando zapatos Ella nada más La señora Nada más Ella nada más Trabaja ahí Arlando zapatos Y ella Se hace cargo De su hermana Cuida de su hermana Entonces pues El día de hoy Pues Dios los bendició Dios los socorrió Gracias a las Personas de buen corazón De allá de Estados Unidos Los hijos docentes Que están haciendo Esta bonita labor Social De Con una despencita Apoyar La gente necesitada Gracias Nos vemos Más adelante Para compartirles Otro video Ándale pues Buenas tardes Gracias De igual Pues ya te digo Una vez pedimos Una ayuda Cuando esta se fracturó A los de allá Del norte No Ni caso Nos hicieron No nos apoyaron Y sabiendo Que Lo que somos Porque pues No somos La gente Sabe que somos Pobres Si Pues con tu trabajito De aquí Arlando zapatos Y eso Pues ya Y se la llevan De aquí De aquí Y se la llevan Y se la llevan Y se la llevan